Bueno, Tomás, mirá, hater, tenemos la lista de Marcos Greppi, puesto 14. Mirá ese Magna recontra testeada. Ya creo que la lista no hay mucho que hablar, son los ratios. Sí, sí, ahí no empecé, no empecé. Cerrá el orto, Tomás, cerrá el orto. Bueno, pará, ¿hay cuatro Misari, puede ser? Hay cuatro Misari, hay cuatro pilos, hay un God Vibra ahí todo escondido. Un Awakening. A ver, a ver. Si había más de un Awakening estaba en problema el muchacho, no podría haber topeado. Vamos a la parte de arriba, bueno. Claramente reducí el Awakening, subís un Misari o subís otras cosas. Full consistencia, 4-3. 2-Jushulin. ¿Jugás 2 o jugás 1? Quieres 2, son 2. Te estoy preguntando, Capo, te estoy preguntando, Gus. Quieres ver, porque después pegás. Yo, por lo general, la veía a uno más de Tech, pero... Por eso. Bueno, el TK Setter para reemplazar al TK que se fue. 2 Paladin, me parece... Me parece clave. Me parece clave contra el Takemikazuchi. Sí, tan así. Lo único que veo acá como elección es que no está jugando el Shangri-Burth, pero está jugando Paladin. Está jugando Paladin, claramente. Bueno, pero puede jugar ambos. Está bien, Tomás. Claro, puede jugar uno y uno. Yo banco que jueguen un Shangri nomás. Lo que me gusta mucho acá es tipo 4 pilomones, le quiere hacer la vida imposible a Imperial y quizás a Techmikazuchi también. Un Gold Vidra que no sé para qué situación en particular está, o sea, claramente tiene su función. Frisa es un vaccine, es armor, podés hacer la web y que ni... Frisa un Pildra hace de Gold Vidra. Frisea, Frisea. Ah, pues tiene 6K. Sí, sí, sí. Está bien. No. Frisea. Sí, sí. Sí, sí, Forro. Bueno, le baja 2 a un Pildra de 8, quedan 6, no puede pegar. Y algo de 6 no puede atacar. Escuchame una cosa, y 3Kudamon. Este mazo está full consistencia. Full, no, erro, las ebos. Algo así, ¿no? Me gusta, me gusta. Banco. Full chupete, eh, el Marcos, eh. Bueno, bien, se lo digo. Puesto 14. A ver, tenemos Ancien Garuro, no. Hay más arriba. Gaburrush, ¿qué mierda es Gaburrush? Gaburrush debe ser Gabugón. Enrique, vas. No vas, que es, vas. ¿A dónde vas? No sé, vamos a ver. Puesto 12. Mirá. No, jamón, ese Gabugón, Ancien Garuro ahí. Ahora, ahora, ahora vemos hoy. Es la lista de, ¿cómo es? ¿De Luchito? No. No. Bueno. De Mario. Una lista de cosas. ¿Cómo es el...? No me sale el YouTuber. Bueno. Gabus de BT... Este es el de BT17 o BT15? Primitive Cagre, ahí está. Este es el de arriba a la izquierda, chicos. Ah, no lo estoy compartiendo. Ese es el de BT15, es el Alter. Es el de BT15. Perdón, chicos. SR. Soy un petón. Re pobre, no sabe los Alter. Re pobretón. Ahí está, les compartí en Discord. No me he quedado callado un segundo que estoy sacando los Capeletini de la... Ahí ves en Discord, Juan Cruz. Sí, obvio. Excelente. Déjame pasar... Esto para el otro lado. Ahí va. Ahí está. Giralas, tipo D. Ahí está, boludo. Ahí está. No tiene el chat. A ver si me perdí de algo. Oye, acá es donde se gira la ruleta. No para ti, Mike. No para ti. Buenas, buenas, José. Buenas, Ian. Etcétera. Bien. Etcétera. Tipo, ustedes y los demás, etcétera. Este es el Gabu de BT15, me dijiste. Sí, es el SR. Sí, el SR. El SR. Sí, Gabu, 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 Gabu. Con el Lobo. Con su... Porque juega Ancien Garuru. Sí, sí, sí. Ancien Garuru. Yo lo que no entiendo... No, está bien, está bien. Sí, entiendo. No pasa nada. ¿Entendió, entendió? Vamos. No, está bien. Es un Gabu Tech. Claramente perdió un toque de gracia al Rush sin los Lui y sin los Uko. Y sin el Uko. Raro que no juegue Uko, pero bueno, qué sé yo. Si juega Lui... No, es que Lui vos hacheás, haces el Gabu atrás. Sí, salís con los cosos, ganás 17 millones de los MAT. Pagás 3, te cuesta 2, con un MAT te cuesta 1 o 0. Y bueno, ahí le das... Es decir, te vas seteando y salís y haces las cosas. Dos Memory, dos Training, una, una, una. Sí, porque podés jugarlo si tenés un MAT. Si no me equivoco. Sí, golpeás al Metal Garuru Secret también, en algún momento, si querés. Sí, sí. O sea, claramente no está mal. Se nota bien la lista, que es Ruggiera, no te deja respirar. Aparte, vos podés pensar que pegás un hit acá con el lobo. Le sacás una vida, le sacás otra porque pegaste. O sea, todo en un turno. Es bastante sólido. En ese sentido. Pero sin los Zucco... Ah, bueno, sí, juegas a lo que está bien. Esto reemplaza a los Zucco. Pensá que tan sólido que tuvieron que pegarle a Luis, ¿no? Sí. Sí, es igual. Yes, sir. Por el Ancien, no por otra cosa. Eh, sí. Literalmente está escrito que por qué parte de BT6 lo triggería más de una vez. Sí. Pero bueno, ven al rateo del mat y listo, bludo. Y bueno, pero le pegaron a esa. Bueno, banco a la lista. No sé si es la mejor lista de Gabus. Ojo de una banda Gabu. Pero la banco, la banco está muy... Conocedor de Gabus. Está chupetona. Le faltan Cherry Lumón, pero está chupetonas. Le faltan las cuatro Hammers, las cuatro Haulings. Le faltaba todo. Pero sí, banco, banco a la lista. Banco, banco. Es la base o la línea de Bucamón con los patos chinos. ¿Qué dice acá? Ah, no, este no es el level 6. No, no es el level 6. Bueno, vamos a preguntarle y putearlo. ¿Qué onda con el Anfibon Ace? Es bueno, esa carta me encanta. Nadie se lo espera. El Anfibon Ace. Sí, literalmente nadie se lo espera. Puede trallar hasta cuatro cartas de la mano. ¿Sabes lo que debe ser eso en un mirror? La verdad que sí. No, no, me fascina. Igual en un mirror que le uno haya ligado en el 5, es muy raro, ¿no? Es un miracho curioso. Porque de repente decís, bueno, pego con un bichito ahí con Sharding total. Aprecien el foil, por favor. Está re picado ese foil. Aprecien a los Pokebuys. Los Blue Boys. Los Blue Boys. Los Blue Boys. No, no, picadísimo. Muy bien, Pokebuys. Literal, literal. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Muy solido la lista, sí. No hay mucho que hablar. No jugás a Iceball nomás, que es opcional. El Juan Cruz Mon es bastante picado. Porque es el level 5 nuevo. Sí. Juan Cruz Mon. Juan Cruz Mon. Juan Cruz Mon. Dos Udo nomás. Me parece bien. Dos de redirección. Está bien. Tres, dos. Números, sí. ¿Qué le íbamos a criticar? Goma, no sé qué tanto rinda actualmente. Rinda, rinda. Literalmente lo usás por Magna. Por Magna, está bien. O sea, sigue estando Magna en el formato. Sigue siendo un blocker gigantesco. Y es como, este bicho es imbloqueable. No, optás por este mes del que baja Tomás, que da memoria. Pero bueno, está bien. Si tenés que sacarte fundraise, un modoki, yamin. Está bien, está bien. Aparte, José viene jugando Mirage hace bastante, la luchito, picado. No hay nada que cuestionar acá. Aprenda. No te perdés nada, Jago, Digimundo. Estamos viendo el top 16 del regional del domingo, de Digi, que es donde ganaron los pibes, topearon. Y nada. Muchos argentinos. Vamos por el puesto 11. José Cuegas, lo tenemos acá en el chat, que jugó Mirage. Nada más que opinar. Muy bien, Josécito. La concha de tu madre, si me decías hacer esto en el Open. Pero muy bien, muy bien, José. Ay, tío. Ansin Garoru, tenemos más arriba. Demol Dors, tenemos más arriba. Fede, Fede. Tenemos más arriba. Fede Naveira. Bueno, un shout-out para Fede Naveira. Ah, eso. A los que no los revisamos acá, o los revisamos igual, podemos hacerle el profile el sábado, en vivo y en directo, contando tech, matchups y demás. Claro, un top 16 en un regio, así que sí, vamos a hacerle profile. Pero, para no faltar a la palabra. Igual. A ver, ya, faltando o no faltando, allá mostramos Maxine y era el de Marcos. Y arriba está el de Mariano. Claro. Ah, pero acá decía Maxine Magna y acá dice Armor Maxine. No, pero este es otro, boludo. Sos un choto. Tenemos, Madder, básicamente. La tóxica. El famoso Black Hybrid Control. No, mentira, nada que ver. ¿Qué estamos viendo acá? Black Hybrid. Black Hybrid. Hay ocho híbridos negros, ya está listo, Black Hybrid. Este mazo es muy sólido en muchos aspectos. No sé si es la lista definitiva. Está cerca. O sea, para mí ya tiene todas las cartas clave ahí bien amenazas. Está como... Sí, tiene de todo un poco. Tiene control en todos sus aspectos. ¿Querés hablar en detalle? ¿Querés que cuente acá un par de cositas interesantes? Mirá. A ver, tirame la data, Tomás. Tiene control en los Giacomones. Es literalmente un level 5 inexorable. Entra en la mesa ese muchachín con el Zucca y con alguno de los híbridos y no se va por un turno. Es inmune a efecto de Digimones. Puta madre, me hace ser una carta de mierda. El Giacomo. Pero el Giacomo es piola. O sea, literalmente inmune. Es una amenaza de un E.S. que sabés que va a entrar sí o sí. Cuando evoluciona siempre es inafectado. No importa si no fue Jogres. Después, Jogres, le fondías algo a la vida. Es un removal piola. No es el mejor, creo que yo, en este mazo. Pero es un removal piola dentro de todo, ¿no? Es que no está entre el tema de removal. O sea, de nuevo, vos pensá que... Aguanta la pila. Es un E.S. que va a estar sí o sí. Sí, igualmente, ojo con esto. Si lees el DNA, tenés que mandar sí o sí algo, si podés. Cuidado. Cuidado ahí, no es opcional. Es sólido dejar un level 5 inmatable, ¿eh? Para que venga el Bike Money, que es una locura cuando sale. O el Cherubi Ace o el Shishimon. Y después tenés fácil Cuarmon. Sí, fácil Cuarmon. El Cuarmon es clave. Acordate que te giran las Mother. No es cosa menor eso, ¿eh? Las Mother son inafectadas por efectos del oponente, no de los tuyos. Las podés girar. Sí, 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 sí. Muy sólido, muy sólido. El Rapidmon también, como tenés un Tamer, se hace inmune. Sí, y hace de DigiVol también, sí. Muy... Está fino, señores, ¿eh? Bancamos, bancamos. Bancamos, ¿eh? Creo que Gonza acá lo está jugando. No sé qué tanto va. Pero después ya veremos acá un partopear. Pasa que no nos llegaron las cartitas. Miguel Salazar lo jugaba bastante seguido en el Open, sin los Yoto. Y ya era bastante molesto el Masito, ¿eh? Fede Matagos también. El Yoto básicamente te da siempre un... Un Blocker al final del turno. Entonces tenés una Mother Inmatable Blocker. Está bien. Y con el TIE bloqueás con 17K. Bueno. Y robás una carta. Demon Lords. Hay otro más. Armor Vaccine. Bueno, esta es la otra versión del... La otra versión del Magna. Que ya hablamos. Tiremosla así un poco por arriba. Sí. Mirá. Ahí está la otra versión. Full HD. Che, pero no le hagas tanto zoom. Porque es medio... Ahí está. Está Takum. Mirá acá todos los level 7. Acá hay en Ruin. Mirá los level 5. Ahí es Temón. Ahí es Temón. Esto viene de Mariano. Viene de golpe a la mesa. Sí, Temón, Valkyrie. Mal. Está bien. Magranche. Hay Emperor. Hay Cody. Hay Cody. Hay Shushin. El Cody ya se ha visto. Parecía de las de KPS, ¿no? Sí. Ah, hay una Shushin a uno, sí. No. Acá está el T-K. Está la Shushin a uno. Sí, está desordenada. Pero juega con Cupimón. O sea, no está jugando... Porque podés poner los bichos. Hay un par de bichos que podés poner ahí en la vida. Sin necesidad de sacarte vidas. No juega Cubamón. No juega los patas. Todo pata. No, pero juega dos training. Juega literalmente evolucionar. Y después ver qué onda. O sea, evoluciona. No es que ve qué onda. Evoluciona, hace magna. O sea, mucha vuelta. Cuatro level siete... No. Tres level siete, un level... El Megagargo Ace arriba del RapidX es totalmente... Y arriba del Rapidmon normal también. O sea, es un asco. Es un asco ese seis. Sí. O sea, en el buen sentido. No, está bien. No hay mucho para opinar o para ver. Más que los setemones que no se suelen llevar. Sí, Valkyrie que lo podés hacer arriba de cualquier level cinco. Hay muchas cosas, Lucho. Hay muchas... Y Valkyrie con... Pero, boludo. Tomás, hace más de un mes que no jugás torneo. ¿De qué mierda hablás? Yo lo veo todos los días, esto. Ah, está bien. Si vos ves Megagargo todos los días. Sí, lo veo. Siempre que juego contra un vaccine... Aparte, ¿dónde evite que no hace un mes que juego cara...? Está bien. Decir lo que quieras. No pasa nada. No se peleen. No se peleen. Ya, ya, ya. Capo, yo juego seguridad. Y no importa cómo, siempre me cruzo un vaccine. Y siempre tienen el Megagargo Ace en la mano o en el fondo porque no le sirve contra mí. Y la pata mal. No, se lo meten en el orto, me hacen triple... Magna X, te chequean todo inmune... Y lo hacen con el cupimón de mierda, entonces no se sacan vidas. Y ahí me cagan. Y de golpe es como... Che, soy inmune. Bueno, bajo Jengre y pego tres. Y pego a la que falta. Pero nada. Bien por Mariano. Bien de chupapija. Me sirve. A ver. Gabo Ancien. Todos sabemos qué. A ver, sí. Debe ser lo mismo que el Gabo Ancien. La otra mierda, sí. La misma mierda. Sí, sí, sí. Con este sí que no lo banco. El Mati. Tato, eh. Noten. Este muchacho es el Thiago. Este ya ganó un regio con Mirallantes. Está bien. No se me olviden. Yo no banco... No sé por qué, pero no banco el Matzora. Lo probé muchas veces en muchos partidos. Y cosas, no lo banco. El tema es que pagar cuatro, viste, para bajarlo... Sí, es bastante cum. Che, juega Doble Lament. ¿Juega Kendo de Yamin? Ah, igual está... Igual el Bancaver. No, no juega el otro. El Lobomón que hace Kendo, ¿no? Sí. No, no. Ese es el Lobomón promo. Es Alter. Tato. Sacándolo el L6. No está full foil, pero tiene foil. No sé. O sea, ese Lobo es el Lobo promo que warpea, digamos. Sí, sí. No sé en qué situación. Porque haces el Kendo este. Para pegar con Yamin arriba de este si lo haces en Breedin. Después no le había utilidad, ¿ah? El Yamin lo ganaba si tiene un Koshi abajo, ¿no? O otro híbrido. Por eso te digo. ¿Y este es bishíbrido? Sí. Debería ser el híbrido el Lobomón. Sí, pero no... O sea, lo único que se me ocurre es eso. Que tenga que hacer este Lobomón atrás en Breedin porque no le quede otra. Y bueno, lo sube. Por uno evoluciono, gano Yamin. Y dejo amenaza de Ace. O hago mi Ace. Y puedo pegar en el medio, ¿no? Pero él tendrá su motivo. Vale. Fue bien por algo. Pero desconozco. Bien ahí. Seguimos. Siete Demon Lords de Juan... No sé cuánto, ¿vale? Vara, Juana. Vara, uno. Voy a descargar. Vara, muestranme un segundito de nuevo. ¿Qué cosa? La lista del Thiago. Es probable que lo juegue por el nombre y no por otra cosa también. Generalmente... Ah, te dejan agarrar Kendo Garumón. Era Burning Gremón el que no te dejaba agarrar. Pero que... Porque es Vitramón en realidad. No es Burning Gremón. ¿No te estás jugando los Gabo X? Estás jugando... Sí, es por eso, creo, ¿no? ¿No podés? El Gabo X Limitado. ¿Cómo se llama el Kendo Garuru? ¿Kendo Garuru? ¿Kendo Garurumón? ¿Tiene Garurumón en el nombre? Sí, pero acá no... Ahí Mati nos dice que no, que tiene otro nombre también. No, por eso, por eso me parecía. No, igual no... Mirá, Garurumón se llama, ok. A ver, a ver. Ah, bueno, no tengo idea entonces. Se graba simplemente por el efecto y listo. Así el nombre no es. Qué bien los muchachos ahí del chat diciendo los nombres japoneses. Es que el Lobo Promo es buen DigiGolvin. Entonces lo haces en Breedin, lo perdés. Y es como, bueno, acá pego... Ah, a ver, parece que no, pero vos podés pegar con Yamin, hacer sudo, y después tenés la heredad de menos 2 al Ancient este. No está tan descabellado. Me parece que habría que testearlo fuerte, pero... Bueno, Juan Barahona... No, este es Tiago. No, este es Juan Barahona, arriba lo dice. Este es el Demon Lords. No sé si estás viendo el Discord. Ah, estoy viendo el stream que estaba caído pegazo. Terrible. Bueno, no soy un experto, pero básicamente pones 2 de todo. Ay, no, 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 no vale. Era para hacer el cross. Ah, ok, ok. Bien ahí, Ale. Gracias por la data. Dios te bendiga, Ale. Bueno, acá... Creo que pones 2 de cada carta, menos 4 de luce. O sea, cuantos... El lucemon, chavos, no puede ser tan violento. Es muy bueno. Es de más. Esa carta es excelente. Te encanta. Este es el viejo, ¿no? Este de acá es el viejo. Sí, pero tiene 4 de los otros que son los... Ah, está bien, está bien, sí, los piolas. Bueno, un Ruin Mode... Todo full foil, ¿no? Sí, parecería que sí. Lo que se puede... O sea, los Demon Lords, sí, pero no tiene Shoto y no tiene Emperor Alter. Creo que está foil. No, no, no. No, no, no. Tiene un Alter Fundo. Che, se gastó la vida en los Demon Lords. ¿Vos creen que se lo gaten un Shoto? Claro, sí, sí, sí. Los Demon Lords están... Che, cuidado los que vienen acá. Me gusta... Este también me gusta, lo banco. El Keenan Cryer. Este, no se confundan con el otro, que es una verga. Banco la lista. No hay nada... No hay nada raro fuera de lo común. Banco... Bueno, yo toco claramente una edición. Una sola sister, ¿eh? Dos por culpa lo banco. Una sola sister. No sé cómo lo siente la gente que lo jugó. Lo juega o lo jugó en contra. Un Mad Setter. No sé si esto lo querés bajar vos en algún momento. Hay turnos que bajás un bicho y te sobra... O sea, no termina el turno y, bueno, acabás ahí lo podés bajar. Pero no... Eso fue el tema de recuperar también. Sí, sí, obviamente, pero... Usa Kalin y listo. Pero después, no, está bien, está bien el masito. La Kalin puede estar en el tacho. Cuatro, Creepy. ¿El Creepy te sacaba cartas o...? Ah, mileaba, mileaba. El Creepy milea y ese blocker. Y ese blocker, boludo. Es buenísimo. Y mata... Lo USBP. Necesita matar para poder milar los múmeros, ¿no? Claro, sí. Pero es un removal del motor de Mala. Leudia, Leudia X, las options... Está sólida la lista. Después, lástima que no tenemos ningún experto acá de... Ah, sí, Mike. Mike, ¿qué onda? ¿Está bien la lista? ¿Te gusta? No juega King Drassin un turbio. Mike no lo jugó tanto, el masito. Lo jugó, comió pito y lo abandonó, me parece. Bueno, go next. Este 100% estuvo turbiendo, no creo. Bueno, bien por el Juan. Bancamos la lista. Es lo que hace el mazo. Y bueno. Tyran Caboteri es de Sergio Romuzzi, ¿no? Oh, my God. Oh, my God. A ver si lo puedo bajar. Así es un poquito mejor. El Kobushi verde. Amigo, ¿está lleno de argentinos? Me encanta esta lista. Escuchame. Yo te escuché a alguien decir, no, este mazo no briquea. Es genial esta lista, no briquea. Dios, y es como, amigo, juega 9 level 6. Che, 1, 2, 3. Joaquín Herrero también es de Argentina, ¿no? ¿Puede ser? ¿Joaquín? ¿Joaquín Herrero? Sí, es de Rosario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Argentina en el top 16. Qué locura, ¿eh? Cuando nos anotamos jugar. Qué locura. ¿No te parece? Yo no lo jugué, pero bueno. Ya, yo no lo jugué porque me dan un omni, los chupapijas. Concha de su madre. Bueno, la lista verde de Sergio. Mirá que... No, no, no. Me encanta, me encanta. Yo a Sergio lo hice leer, ¿eh? Cuidado con el Hércules Caboteri. Mirá, listas gachas juegan tantos level 6. Es hermoso esto. Escuchame. Igual está bien. El Dinant es como un level 6 y media, ¿no? ¿Sabes qué es lo bueno? Que voy a tener un profile verde en el canal competitivo. Va a ser una locura. ¿No los tenés porque no querés? No, porque el sábado nos juntamos y lo hacemos. Bobo. Está bien. Contarás como vos querés. Y porque sacando a Sergio, ¿quién gana con verde hoy en día? Exacto. Otra vuelta. ¿Quién? Silencio rotundo. Solo Sergio. Sergio gana. Por eso, por eso. Sergio es el representante. No, es una lista interesante. Tiene los cuatro talons, obviamente juega Gran Quaze, el Mega Gargo. Ahí no tiene el trade, pero no deja de ser un es de la razón puta. Tenemos el Paladin también. Carta hermosa, indispensable en ciertos matcha. Sí, sí. Bastante sólido todo. Sí. Tipo, todas las cartas que uno siente que tiene que estar, están. Olvídate. Aparte del meta de hoy, sacando alguna que otra excepción, es como todo efecto de bicho. Y acá es como me giro. Dale, hacerme algo. No pueden. No, no. O sea, y tiene todas las techs, como te digo. O sea, tiene el romón ahí, hermoso clásico para la Lions. También tiene un pomón ahí. Sí, qué locura. El Mega Cabo, un promo hermoso, carta bonita. Bueno, ojalá. Ojalá podemos hacer el profile como corresponde. Y le mandamos saludos. Y nada. Seguro a este Alejandro. El mejor. González. Ancien Garuru de la fecha. Base. Azul. Base azul. No, explotó todo. Sí, ahí va. No, quería... Se lo echan, se paga. Quería descargar, así se... Admiren full foil. Miren lo que es el foil. Le faltan ahí los dos Ancien. Ay, qué pobre, boludo, qué pobre. Terrible pobre, boludo. Lo que puede brillar, brilla. Bueno. Te mira y te dice pobre. Cuatro Ancien, cuatro Koshi, cuatro Koshi, cuatro Blue Memory, un Lui, dos Bocos, van con los Bocos, boludo. La gente que no juega a Bocomón. Hay gente que no le gusta, no sé por qué. Uno, cinco Bocos, cuatro, esto es un... Gomamón. Gomamón, boludo. Gomamón. Porque es para los matchups. Sí, ya sé. ¿Lo bloqueas? ¿No me bloqueas? Nada, amigo. Mejora que está solo en la mesa, le saca el partillo. Stravi, el limitado foil, Hammer ahí, alternativa, dos, dos. Solo dos promos, creo que es el número. Cuatro luego... Sí, creo que acá claramente no te interesa tanto porque con el nuevo haces evoluciono por dos, evoluciono gratis, evoluciono y warpeo igual. Y cuatro Bocomones. Hay gente que lo juega a dos o no lo juega, por favor, gente. Media pila, boludo. Media máquina. Claramente, como juegas Bocomón y no juegas trainings, supongo que no te rinde. Más sobre todo porque no te rinde, tampoco sirven cuando sesíbridos. No las necesitás. No las necesitás. Por eso, por eso. A eso voy. O sea, las trainings, esto de arriba de Tamer. A eso voy, capo, no sirve. Explico la maqueta. Bien, Sebastián. Bien, Sebastián. Vamos a hacer vos. No, no hay mucho que hablar de Gameplay y demás. Seguramente le hagamos Profile también el sábado. Un buen momento para hacer un Open, ¿eh? Ah, lo divertido es el tema que es la base azul, ¿viste? Que muchos por ahí juegan la roja. No Jet Silfy. Yo lo vi jugo... O sea, yo tuve el placer de jugar contra Seba. Esto es consistencia de ganar. La Jet Silfy no es mala, directamente, no es mala, pero no necesariamente hacer una Jet Silfy y después el Ancient es tu mejor jugada. Capaz tu mejor jugada siempre va a ser hacer Lobo, Kendo y arriba el Ancient. O sea, es una lista súper consistente que va a ganar y a ganar. Si vos haces Jet Silfy, vos pensás que acá vos, en un turno, pateaste un bicho y le sacaste una vida y le sacaste otra. Si vos haces Jet Silfy, te vas a curar una vida, vas a evolucionar, le vas a sacar un bicho y le vas a sacar una vida. En términos de partida vas a estar igual, o sea, vas a tener una vida más y tu rival va a tener la misma vida. En cambio si haces el otro, vas a estar con vos con la misma vida y le vas a sacar una extra. Es un mazo híbrido, amigo, tenés que ir a rugear, sobre todo porque ahora se muere tu bicho y cae un tamer gratis. O sea, siempre tenés tamer para ser híbrido. Lo ciclas muchísimo, sí, sí. Y esto chequea de a dos, entre comillas, el Ancient. Y mientras se chequea, remueve un bicho, o sea, hace de todo. Y de última, en el medio, si sos un culo roto, haces un Beowolmon, pateás un level 4, pegás a la vida con Yamin si tenés el Bukamón y después haces el Ancient, le pateás otra cosa y aparte le pateás otra vida. No, y otra cosa que mucha gente se olvida. O sea, el Ancient lo croceás, vive, lo croceás, cae, patea algo y patea una vida y está ahí y no se muere. Vos, por 6, no, por 4, capo. O por 4, te patea un bicho en la vida y te deja un level 6 con hereditarias y on the legend, etc. Bueno, y sin mucho más que decir, tenemos a Yany Trocero, puesto 1. Yany. El cual vamos a estar invitando directamente al podcast. Uy, ahí está. ¿Así ya de ahora? Qué bien, qué bien esta gente que consigue. Le pedimos disculpas a Nahuel y bien tenemos con Yany, lo metemos a Nahuel, que es el campeón de la luchito. A ver, a ver, a ver. Si estás por ahí Nahuel, metete a alguna mesa de luchitos de CG y luego te muevo para streaming. Tuki, ¿dónde está streaming? Y no hace intento. Un aplauso para Yany, campeón. ¿Está Yany o no está Yany? Buenas noches, ¿cómo andan chicos? ¿Lo escuchan bien a Yany y muchachos del chat? Estamos medio apagados, ¿se escucha bien? A ver, chat, confirmen por favor que lo escucharon a Yany saludar, por favor. Es el verdadero Yany. No, tenemos la confirmación. Bien. Sí, sí, se escucha. Acá la gente dice que se escucha. Excelente. Vamos mirando la lista primero que nada y después salen preguntas. Yo tengo unas cuantas, ¿viste? A mí también me gusta jugar a Imperial un poco. Excelente. Hay algunas text que no las llegué a probar. ¿Sabes que no quería mostrar la lista y demás? Porque el sábado le hacemos el profile. O sea, la podemos polear obviamente. La pueden mirar igual. Que la miren en tu canal es mejor que la miren buscando un precio y te gana, amigo. Bueno, bueno, la concha tuya. Everybody. Te odio, Tomás. Te odio. No te preocupes, yo también. Tenemos la lista de Yany, tenemos a Yany, tenemos a Tomás. Ahí estamos. ¿Están viendo, muchachos? Perdón si saco algo. Las pestañas me están matando. Perdón, perdón. Ahí vamos. Pide, poné pantalla completa, pide. Ahí vamos, vamos. Ahí estamos. Ahí está. ¿Jugaste Imperialdra? Yany Troceiro. ¿Qué onda? Exactamente. ¿Por qué Imperialdra? Primero, ¿por qué Imperialdra? Vamos, por lo más fácil. La realidad es que yo iba a jugar algo que fuese Imperial, Magna o Vimon. O Mirage. Y realmente fue lo que mejor sentí, más parado. ¿Viste lo que decís? Creo que no pierdo contra casi nada. O sea, puedo perder contra que hago las cosas mal y me estampo solo. O pierdo porque no veo las piezas yo. Pero después el resto era como que decía, bueno, me sentía más cómodo jugando eso que cualquier otra cosa de las opciones que tenía. Estoy de acuerdo. Ah, está una buena abajo, Lucho, si lo querés mover, ¿eh? No, no. Ni bien terminemos con Jany y lo movemos. Me escuchó acá en la transmisión. Chicos, si alguno, aprovechamos la pausa. Gracias a todos los que se suman, los que saludan y demás. Si alguno tiene alguna duda del Open que se viene este sábado, cualquier tipo de duda, déjela acá. Y ahora ni bien podemos. Se la respondemos. La gente aplaude. Grande, Jany. Vamos, Jany. No sé qué. Jany, vos sos de La Plata, ¿no? De todos los que están diciendo vamos, Jany, salgo por el mic. Está bien, está bien. Pero digo, vos sos de La Plata, por eso. Qué bien. De los pibardos. Contanos un poquito de la comunidad de La Plata y ahora pasamos a entrevistas más del torneo, a preguntas más del torneo. La comunidad de La Plata está llena de picantes. Cerralo, orto. Toma, esto está acá. ¿Qué te importa? Vamos a lo importante. Hace lo que quiera, dale. ¿Cómo se te hizo el torneo? ¿Pasable? ¿Un embole? Y fue el primer online que tuve, porque el viernes literalmente no llegué a venir al tuyo, así que fue como que medio, le tenía mucho más miedo al tema de que viste, te turbé, los memes de las manos para arriba y para abajo. O incluso yo decir, che, yo soy muy inquieto. Luchito, vos jugaste contra mí. Vos sabés cómo me metí en la mesa de nervioso generalmente. Y más cuando no sé lo que hago. No puedo emitir opinión. Sí, sin poder. Continúo. Pero bueno, nada, entonces tenía más miedo a eso de esas situaciones incómodas, ya sea por alguna falencia propia o una ajena, andar diciendo juez, qué sé yo, y con el disco. Entonces le tenía más miedo a eso. Después del resto de las rondas hubo tres o cuatro, tres partidas que fueron hiper difíciles, pero literal, súper chivados. Agradezco que juegue una carta que está re rota, que se llama Hiden, jajá, y que en cierta forma estás jugándola por tres, porque tenés una option al lado que hace más o menos lo mismo. No tan roto, pero sigue siendo roto, entonces haces boludeces. Pero si no robaba la Hiden dos o tres veces, estaba re ripiada. Es que es una certeza en este caso, ¿no? Porque con el poder de robo que tiene, tarde o temprano aparece. Al menos que la reveles con alguna de las cosas que revelás medio mal y deciste que le pegaron un tiro, pero... Obvio, pero eventualmente aparece como más cinco por ataque, con un paitra bien hecho a veces es como fuá. Sí, yo al principio la lista esta la había probado con Magna X, muy falopera. Hubo una que tocó. Yo arranqué con eso, ¿entendés? Yo arranqué con eso y con las Armor Push, y fue ir descartándola dependiendo de cómo veía que iba habiendo mayor o menos cosas en el meta, digamos. Claro. En ese sentido. Pero también es, no tanto por la Hiden, pero sí por la option, evolucionar y hacer boludeces gratis, y bajar Magna por dos, ¿viste? Sigue siendo... Escuchame. Vigo que uno de los Armor sobrevivió, justamente. O sea, tenemos el Togemu acá, ¿no? Sí. Bueno, para quien no sabe, Armor de Wormonca, es baratito ahí, y si uno del Wormonca de por tres. Es como cuando uno de los pichos del oponente ataca, le puede estrellar una source. En el Mirror es Dios, pero no me crucé a ninguno, pero sé que es Dios porque he jugado bastante Mirror. La realidad es que ese slot, al igual que ponerle los Wormon que tienen yamming y heredan yamming, los ex-videos, era ponerle una de las pequeñas dudas de decir por qué sí, por qué no, y lo puse más que nada porque es uno de los bichitos que dan consistencia de color por si falta para las Joggers, y porque, aparte de que en el Mirror es muy bueno, como yo en esta lista tengo más Wormones que Vimones, a veces necesitas evolucionar por uno menos, ¿me entendés? Claro, Lydra ha quedado en la cuesta. Exacto, yo siempre jugaba con Lydra antes, pero ¿qué pasa? Antes no jugaba con el Wormon Promo, jugaba con más Vimones de los que, digamos, de los Vimones Promo, básicamente. Entonces, como la lista ahora juega a Option de dos colores, la Option de dos colores la buscás con el Wormon, la lógica esa y la llegué también, entraba más por ese lado, entonces decía, quiero tener seis bichos que sean de Wormon, básicamente. Claro. Tres cartas más que te quiero preguntar acá, puntuales, así. ¿Jugás cinco huevos? Si son tres de mis Vimones de robo, pero cada uno tiene su condición diferente, ¿le tenés un bicho verde en mesa o tenés el de Yammy? ¿Algún motivo? ¿O simplemente dijiste, tengo el alter, quiero jugar el alter? No te voy a mentir. Es la opción B, pero sí noté, jugándolo, que muchas veces quise hacer, o sea, quise hacer, ponerle, arrancás vos en un partido, que generalmente no quiero arrancar yo, hago X Rookie, X B, y el hecho de ese hit hacerlo robando está bueno. La realidad es que está bueno, en términos estadísticos, no te puedo decir si realmente cambiaría o no, porque el de verde es más consistente con el mazo en sí mismo, pero esa piña, pegarla gratis, sacar el escudo y robar de por medio, a veces te encuentra algo que necesitas. Y en este mazo prefiero robar más cartas hiteando, y que Mirage no me mate, pero prefiero robar un montón de cartas a tener que andar buscándolas, porque a veces, por eso las búsquedas fallan a veces. No, obvio, sí, el mazo parece que no, pero es muy hand hungry, digamos, o sea, el primer paletra te tienen que rellenar la mano de nuevo, porque tienen que preparar el segundo. Sí, y al menos en mi, yo tengo poca experiencia en el juego, pero lo que sí me di cuenta es que este mazo se pierde, o se gana, por un rookie y un level 4 que hiciste al revés, o que no hiciste de la forma correcta contra el mazo correcto, perdés por eso, por el level 4. Ah, eso es cierto, sí. Vos perdés por eso, no, si no, no perdés. Si no, literalmente haces pal de dragón, abro, pal de vuelta, pal... No, estamos de acuerdo en que es cuadrado, pero dentro de su cuadradez tiene ciertas optimizaciones que hay que tener en cuenta, 100% de acuerdo. La otra, el paydra de Betty 12. ¿Por qué sí, por qué no? ¿Por qué sí? Porque a veces necesitas frenar cosas, porque en el Mirror a veces no tenés el timer, hoy fui a jugar a La Plata, nunca vi el Davis Ken, y el que me resolvió media mesa rival en el Mirror fue ese bicho, porque entró y tralló a urses, entonces hacía que el Imperial Fighter del otro fuese una porón, entonces me dejaba hitear. Y la otra, la boludita que haces es que también, vos cuando metés al dragón, hay algunas situaciones en las que enderezás y querés volver a pegar, y la heredada te da una memoria más. Sí, no es once per turn, eso es bastante interesante. Entonces ahí tenés un chitzito adicional bastante, bastante boludo. Igual, acá como no jugás con los otros timers que podás enderezar al dragón como que para seguir pegando y ganando memoria, no le sacás más provecho que eso, pero a veces esa memoria te habilita o a choquearlo al otro, o a hacer algunas giraditas de esa índole. No, claro, hiciste un Ace y bueno, le es pegado dos veces en dos memorias. Sí, bueno, ahí tenés. Si te has una Primogenitor también con ese extra de memoria para choquear y demás. Sí, exacto. No, no te voy a preguntar. ¿No? No, del Paladin a uno no te voy a preguntar, es como la carta, creo que a uno la ves y tampoco... ves todo el mazo, en los partidos en los que la querés verla, digamos, tenés cierto tiempo de buscarla. Exacto. Entonces como que no querés más y la llegada no se pregunta, es Dios esa carta a ti, así que si no, no le ganás nunca a cosas como Tyrant. Claro, sí, sí, en meta de Tyrant la tenés que jugar y en un torneo de siete rondas es como, siento yo que es necesaria al menos a uno. A2 nunca me gustó mucho, la probé, pero es como play. No, si yo jugaba a dos, jugaba a la otra, que es más mala, pero sí. Megadeth, claro, la de cinco. Pero es casteable, ¿viste? Claro, claro, claro. Sí, igual viste que la llegada de última, si la vas a dejar castear, ponle contra Tyrant, capaz tiene algún ace o algo y nunca va a ser por nueve, ya, claro, literal. Sí, bastante sólida la lista, o sea, me gustó. Después le terminamos, después le terminamos... El sábado vas al Open, ¿no? Bueno, después, ahí tomás, anotate las preguntas a la concha tuya, mientras hacemos el profile, ahí le preguntás bien. Salud, tú aburrido, que eres profile, acá lo tenés, lo nada más lo tenés que clipearte, estamos haciendo un laburo. Ni en pedo, ni en pedo, la gente quiere el vivo, quiere el mano a mano, quiere el barullo de fondo del Open. Sí, literal. Preguntá y redondeamos, dale. No, no, yo quería saber que, según lo que dice Gianni, entonces, ¿la carta MVP del mazo fue la hidden porque te salvó más, o vos decís que fue otra? Ah, la hidden, 100%. O sea, hidden, 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 hidden y training de dual core. Pero de esas dos cartas, vos las ves y no pensás, simplemente estás hitteando. Sí, sí, es una carta que está mal, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Para mí, o sea, ojalá que Imperial no siga ganando tanto y qué sé yo. No, para nada. Baneá la dual color ya, baneá la mañana, mañana ya. Fue el único del top y en otros torneos internacionales grandes tampoco, porque tiene tanta presencia. Es como, el mazo, el que le duele, bueno, está bien, o sea, es cuadrado, sí, lo admitimos. Yo admito que está mal, yo admito que esta carta está mal, y la estoy jugando. Yo lo admito. No, obvio, pero tranquilo. Pero tampoco es un problema en el ecosistema del mazo. Es como, es una amenaza, pero tampoco se está robando todo y como matenlo ya. Mejor, me lo dejan seguir jugando porque soy fancito de bimón. Olvidarte. Bueno, Johnny, gracias por el tiempazo, los datos, las preguntas, las respuestas, pero el sábado no te me escapes, sé que lo grabamos, y Tomás viene con su libreta, sus preguntas, una por una, y lo hacemos. Lo va a hacer Tomás el profal, chicos, el sábado, no yo. Tomás lo hace el sábado. La próxima foto que haya, que salgan cuatro bimones comer ramen de Europa, por favor. Bueno, esperemos que ganes, esperemos que gane el próximo regional, capo. Metele pila. Ya me quema. Dale, dale, me quema pila, boludo. Buenas noches, chicos, que tengan un buen día. Gracias. Gracias.